En la madrugada del 2 de diciembre del 2018, tres hombres, conocidos como Los Fierros, irrumpieron en un predio rústico en la comunidad de San Diego de Las Trasquilas, en San José y Turbide, en donde se encontraba Martín, acompañado de dos personas cercanas. Identificados como José de Jesús, Víctor Hugo y Salvador, inicialmente golpearon a uno de los acompañantes de Martín y luego, después de darle esos golpes, lo sometieron, mientras Salvador sacó de la cintura un arma de fuego con la que le disparó y lo privó de la vida. Al judicializar la investigación, la Fiscalía de Guanajuato presentó diversas pruebas en materia de balística, entre otros elementos probatorios que permitieron al Ministerio Público confirmar la identidad de los presuntos responsables y obtener una orden de aprehensión para detenerlos. Los imputados fueron arrestados y llevados a audiencia inicial, en donde el Ministerio Público los acusó por homicidio calificado y un juez resolvió enviándolos a prisión vinculados a proceso penal. Con información de Guillermo Villegas, Imágenes Especiales, TV4 Noticias.